Y bueno, en Chihuahua ya hubo un desenlace en el PAN después de una elección interna y el ganador no fue el senador Gustavo Madero, expresidente del PAN, sino que fue la presidenta municipal con licencia de Chihuahua Capital, María Eugenia Campos. Y precisamente el día de hoy tenemos aquí en los periodistas a María Eugenia Campos, que es la virtual candidata a gobernadora de Chihuahua. La ley electoral tiene muchas restricciones y por supuesto no se le puede llamar candidata. Es virtual candidata María Eugenia Campos. Bienvenida a los periodistas. Buenas tardes. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Un saludo para ti, para Alejandro. Gracias por el espacio. Por supuesto, a todo el equipo de producción y a toda la audiencia. Gracias. Oigan, Maru, me llama mucho la atención. Usted en los días pasados estuvo en, tuvo que ir pues a enfrentar a la, a presentarse ante un juez porque el Ministerio Público, la Fiscalía ya en Chihuahua, pues sigue, sigue, insiste en ir tras de usted. Es decir, tiene la intención de, pues, de, pues, de, 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 de meter la prisión antes de que sea usted la candidata. Esa es la, la impresión que tengo siendo, pues, del mismo, del mismo partido. Quedó, quedó, quedó otro, no, no quedó el candidato del señor gobernador, pero quedó, quedó usted y quizá eso haya impactado. Eh, ¿no tiene usted temor de que esto, pues, se vaya, se le salga de la, de la manga y, pues, termine usted en medio de una elección en, en el bote? Digo, para ser muy directos y coloquiales. Gracias, Alejandro. Creo que lo platicábamos la vez pasada, que, que decía incluso Álvaro, les, los invitaba yo a la toma de protesta, decía Álvaro, ¿no? A ver si la toma de protesta no es tras las rejas. No, mira, yo tengo toda la claridad, tengo la conciencia muy tranquila, estoy muy en paz, no me iría yo al despeñadero, pero mucho menos. Me llevo en equipo a la, a las expectativas, a la ilusión de la gente, al despeñadero. Yo, muy claro, que no hice absolutamente nada. Eh, el caso, el cual se está llevando ahorita por la fiscalía, muy mal montado, ni siquiera han tenido la habilidad de construirlo de buena forma. Me he presentado ya dos veces ante audiencia y me presentaré todas las veces que sea necesario ante el juez. Pero las últimas dos veces, fíjate que el juez ha prorrogado las audiencias en razón de que no se me han entregado las carpetas de investigación necesarias para poderme defender. En la última audiencia, incluso un ministerio público, de manera espontánea, se le salió a decir, bueno, es que en las carpetas no tenemos ningún documento original de la licenciada, ¿no? Entonces, pues eso te habla de que están, están, están tratando de seguir generando, pues, terrorismo psicológico, de minar mi, mi legitimidad entre la gente, pero realmente no tiene nada. Sería muy irresponsable de mi parte el pensar que pudiera suceder que yo dejara al PAN o al PRD, porque también soy, este, candidata en, candidata común con el PRD, dejarlos sin candidato sabiendo que tengo, pues, que tengo que pasar, ahora sí que aduana por, por la justicia. No lo haría. Entonces, estoy muy en paz, muy tranquila y caminando hacia adelante. Ahora, ¿usted ya, ya se va a reunir con Javier Corral para, pues, finalmente avanzar juntos hacia la elección? Fíjate que no he tenido noticias del gobernador, he tenido dos reuniones con, mira, eso fue con el gobernador, el gobernador no ha querido acercarse, el gobernador ya ha tenido, tuvo en días recientes su informe de gobierno y termina sus informes de gobierno, el primero en Chihuahua, ayer en la noche en Ciudad Juárez, hablando y pidiéndole a los chihuahuenses que no voten por la corrupción, que no dejen en manos de un gobierno del Estado a la corrupción, que no dejen al duartismo en gobierno del Estado. Bueno, él, pues, él sigue en esta animadversión, en este odio, que fíjate, Álvaro y Alejandro, a mí me parece muy extraño, ya es demasiado para hacer odio, ya es demasiado para hacer animadversión. Yo me pregunto realmente qué es lo que hay detrás de Javier Corral, qué es lo que hay detrás del gobierno del Estado que no quieren que llegue a Maru Campos, qué es lo que les da miedo. Yo me veo aquí un tema de odio de animadversión, un tema de miedo. ¿Qué es a lo que le tiene que llegue y que descubra Maru Campos? Ahí hay una clave. Que descubramos que es una victoria. Es decir, lo que usted puede suponer, Maru, es que Maru Campos, hablamos con la alcaldesa con licencia de la ciudad de Chihuahua y casi virtual candidata de Acción Nacional para la gubernatura. Entonces, usted supone que quizás tengan preocupación porque llegue usted y encuentre cochinero, raterías o no sé, no sé a qué se refiera. Sí, unas alianzas negras. Él se queja de las alianzas con Duarte, pero bueno, habrá que ver porque, bueno, pues es Vox Populi aquí en el Estado. Es muy diferente de lo que se oye a nivel nacional de Javier Corral que de lo que se oye a nivel Estado de Javier Corral. Y yo creo que él siempre con esta bandera anticorrupción, pues ha salvado sus distintas candidaturas, sus posiciones plurinominales en el país, su vida como legislador. Pero a ver, para hablar hay que tener la cola muy corta, ¿no? La lengua muy corta. Entonces, pues yo creo que, mira, porque el tema de Maru Campos, pues es así de chiquito para hacer tanta locura dentro de la Fiscalía General del Estado, tanta animadversión con personajes políticos nacionales que han tratado de mediar con una servidora. Javier Corral les retira el habla, se enoja con ellos porque tratan de mediar. Entonces, bueno, realmente, ¿qué es lo que hay detrás? Esto ya tiene cuatro años. Si esto realmente hubiera habido elementos al respecto, bueno, ya hubieran procedido desde hace cuatro años. ¿Por qué lo hicieron ahora que empezó el proceso electoral? ¿Quién tiene la cola larga, usted o Javier Corral? Pues yo no la tengo larga. Yo no la tengo larga. No sé, Javier Corral, pero yo te puedo decir que en mi vida, Álvaro, mi vida ha sido pública completamente desde hace 25 años que milito en el PAN, en mi vida como legisladora federal, local. El gobierno de Chihuahua, fíjate, el gobierno municipal lo dejé en un primer lugar de Transparencia Nacional, dicho por Coparmex Intra, lo dejé con la triple A de Ficha and Ratings. Bueno, pues una pilla con trinche y con cuernitos, como dicen que soy, pues no hubiera liderado un municipio así con esos resultados tan importantes, 400 millones de pesos en ahorros, en licitaciones. Entonces, bueno, pues no, no tengo la cola corta. A ver, vamos a pensar entonces que ya es usted candidata del PAN. ¿No tiene la cola corta? La larga, perdón, la larga. Pensemos que tiene ya, usted ya es la candidata del PAN y luego ya va a la elección, le gana a Morena, aunque Morena trae tsunami, pues según las encuestas, pero digamos que ahí en Chihuahua, vámonos. Maru Campos es la gobernadora del estado de Chihuahua. ¿Qué va a pasar con Duarte y con toda la operación para traer a Duarte a México? Porque pues ahí tiene que haber voluntad del gobernador del estado, en este caso gobernadora del estado. ¿Usted va a insistir en que Duarte venga y pague por todas las raterías que cometió en Chihuahua? Claro, César Duarte y todos los demás que hayan cometido raterías en el estado de Chihuahua, Alejandro. Yo nunca me he opuesto a que se le castigue a César Duarte, al contrario. Yo creo en la cultura de la legalidad, creo en los valores de la democracia, creo en el fortalecimiento de las instituciones. Chihuahua ha sido un estado que ha luchado por crear instituciones y por fortalecerlas. Este país también ha luchado muchos años por eso. Yo soy apegada a derecho a la legalidad. Ahí están todos mis papeles, mis declaraciones fiscales, patrimoniales, públicas, otra vez desde hace 20 años. Y yo no tengo absolutamente nada que temer y por ende no tengo que detener la extradición de César Duarte. No tengo que detener la justicia para con, no nada más con Duarte, para todos los demás. Esto ha sido un cuento chino y una mentira vieja que se ha generado de que Maru va a dejar que César Duarte se vaya. Claro que no, no tengo por qué. Fíjate, Álvaro y Alejandro, aquí hay un tema bien importante. A lo mejor hay que meterse un poquito a la historia. En el 2010 me tocó por voz del propio secretario de Desarrollo Social, entonces Ernesto Cordero, enviarme a Chihuahua como delegada de Liconsa después de haber sido diputada federal. Y Chihuahua es el segundo estado en el país con mayor producción de leche después de Jalisco. Y me tocó descubrir un fraude muy, muy grande que me hizo salir del estado y me hizo cuidarme justamente porque había muchos intereses en juego. El caso de Liconsa, ya después lo platicaré con ustedes, pero siempre he estado opuesta a la corrupción y siempre he estado defendiendo al derecho e ir en contra de la impunidad, por supuesto. Mi historia de vida habla por mí. No tengo que decirles nada. Aquí en la octava Javier Corral no tiene nada que decir. Mi historia de vida es limpia y no son los dichos, son los hechos los que hablan por una servidora. Resulta que va a ser compañera en campaña del fiscal Peniche, del que la acusa que busca ser el candidato del PAN, de su partido, a Ciudad Juárez. Qué curioso. Pues no, fíjate que sé que anduvo buscando una candidatura. Más que la alcaldía de Juárez anduvo buscando una diputación federal. Ya, sí. Y sí, bueno, entonces tengo entendido que no sé si la diputación federal, porque bueno, dime. Van a hacer campaña juntos. Vamos a hacer campaña juntos. Fíjate que me tocó con Marco Cortés y con la permanente del CEN del PAN hace cuatro días, ahí en la Ciudad de México, pues aprobar las listas de los diputados federales en todo el país. Y no venía el hoy fiscal Peniche, ya se designó también al candidato del PAN por la alcaldía en Ciudad Juárez, que es Javier González Móquen. Entonces, bueno, pues a lo mejor nos da una sorpresa el fiscal Peniche, pero lo ignoro. Hasta ahorita no va ninguna candidatura. Pues, secretario, yo qué estoy diciendo. Perdón, Alejandro. No, ya no es secretaria, nada más déjame escoger entonces. Le agradecemos mucho, Maru Campos, que haya estado aquí en las entrevistas y que aguante las preguntas de Álvaro Delgado. Qué barbaridad. Sí, ahorita le voy a mandar un WhatsApp quejándome. En corto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Álvaro. Buenas. Buenas noches.